El que haya un uso excesivo del teléfono celular puede traer lesiones, tal es el caso del síndrome del túnel carpiano. Expertos explican de qué se trata. Un atrapamiento o una compresión. Esta compresión se va a llevar a cabo por lo que es el nervio mediano. Este nervio mediano va a estar envuelto o atrapado, encapsulado, sale, en la parte que se llama carpo. Esta parte de la mano se llama el carpo, entonces se va a encontrar atrapado junto con un ligamento transverso. Por un gesto repetitivo, en consecuencia mucho tiempo de estar usando la mano, sale mucho, 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 ya sea en el dispositivo móvil o en la computadora. Este padecimiento ataca a cualquiera, afirman, desde jóvenes hasta adultos mayores, como es el caso de la señora Noemí, quien después de padecerlo ya no usa tanto el teléfono celular. Para comunicarme a veces con mis nietas o con mi hijo y ya lo dejo, ya no quiero nada. Entumecimiento de la mano, pérdido de la fuerza, lo que son parestesias, un tipo de quemazón como ardor, ok, y bueno, todo esto lo va a referir al paciente después de cierta cantidad de tiempo de estar en uso de su mano. Finalmente, fisioterapeutas recomiendan asistir a una valoración médica para que, de ser necesario, se comience con terapia. El control del dolor, disminuir la cantidad de dolor que va a tener el paciente, esto nos va a generar cambios favorables en la mecánica del paciente, es decir, en su movilidad o en su actividad que lleva día con día. También vamos a tener lo que va a ser una relajación miofacial, esta se va a llevar a cabo de manera manual para poder liberar toda esa tensión que hay dentro del túnel del cargo. Yo voy luego, luego, yo tengo mi seguro y luego, luego voy al doctor. Siento algo raro y al doctor. Con imágenes de Jorge Soto, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.